Quino Tapia, Acordes Básicos, Rino Nevada, Yo, Canción Inventada, a ver qué. Yo soy mortal, sincero y verdero, porque en mi collar, llevo nuestra mezcla. Y así, y así, nuestro amor va creciendo, sí. Que tú no sabes lo que yo haría por ti, haría lo que fuera hoy, haría lo que fuera hoy. Que tú no sabes que el corazón por ti también, maneras de darte, decirte lo que siento, mi amor. Que tú no sabes lo que yo haría por ti, haría lo que fuera hoy, haría lo que fuera hoy. Que tú no sabes lo que fuera hoy, haría lo que fuera hoy, haría lo que fuera hoy, haría lo que fuera hoy. No te rindas mi amor No te rindas mi amor No te rindas mi amor Porque en mi corazón No te rindas mi amor Y en mi amor Es que te llevo Dentro de mi corazón Porque prometí Un amor De verdad Y es que en mi corazón Es a tu nombre lleno de inmortalidad Dios mío Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes lo que yo haría por ti Haría lo que fuera hoy Mi corazón palpita Solo en pensar en ti Y es que en mi collar Llevo esta promesa de amor Un amor tan lleno de inmortalidad Un amor tan infinito y sincero Sin sincero Sin sincero Dale tiempo al tiempo pero no Deje solo hoy Deje solo hoy Amiga Amiga de mi corazón